Gracias a Dios, porque hoy gracias a nuestro alcalde Juan Alfredo Cuenza, que destinó los recursos necesarios, vamos a poder, por fin, después de no sé cuántos años, más de 30 años que inició el servicio de alumbrado público en nuestro municipio, por fin, después de tantos años, vamos a tener alumbrado hacia este sector. Cerca de 2.5 kilómetros, señor alcalde, son 112, 113 luminarias que se van a instalar, que mejorarán muy seguramente la calidad de vida de todos los que transitamos por este sector, porque así como usted transita, no solamente es él, sino todos los que nosotros vamos hacia fincas que están aquí cerca, los mismos concejales que tienen de pronto por acá fincas, o ese sector de gabanes que está siendo tan poblado. Es realmente muy importante para nosotros ser partícipes de este proyecto, señor alcalde, porque estamos a darle a los niños que transitan en horas de la mañana, muy temprano, para ir a las escuelas que están en Costa Hermosa, que están hacia Santander, el Colegio Lara, o incluso esta misma escuela, que tienen que transitar por sectores que están bastante oscuros. Hay otro tema bastante importante y es que en el sector de la curva de Matelenado, donde muchos de ustedes muy seguramente han sido objeto de hurto, porque sabemos que se partían personas allá a tumbar a los que van en motocicletas, a los que van en bicicletas y les roban sus pertenencias. Esto ya no va a ser más un calvario. Allí en este sector especialmente va a ser un sector que va a ser subterráneo. Por lo tanto, vamos a mitigar, vamos a evitar que esos señores dueños de lo ajeno vayan a robarse este sector. Cuente con nosotros, como lo ha contado el señor alcalde, para estos importantes proyectos. Cuente con Arauco Iluminada, comunidad, allá estamos prestos para servirles. Nosotros trabajamos día a día por mejorar la prestación del servicio. Señor alcalde, no nos quedamos solamente con este proyecto. Desde Arauco Iluminada también vamos a invertir en proyectos importantes, como lo son más de las más de 100 luminarias que se van a instalar prontamente, gracias a un proyecto conjunto que está haciendo en el ART. Nosotros llegaremos allí con más de 110 luminarias al sector de Bellorizonte. Este nuevo barrio que se verá beneficiado con eso. También llegaremos al sector de Casablanca y seguiremos trabajando para que estos tramos que aún faltan por iluminación hacia los barrios, muy seguramente del año 2025 estén completamente iluminados. Tengan la confianza, señor alcalde y comunidad, que muy seguramente al terminar su gobierno tendremos una Arauca mucho más iluminada, mucho más segura, mucho más próspera. Muchas gracias.